¡Voy a ganar, tío! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Tres, dos, uno! Che, ¿qué quieren hacer? Arranca mal, sabiendo que conmigo vos vas a tener un final Medio triste, no lo quiero aconsejar Pasa que tienen los ojos y no me quieren mirar Solo me escuchan y ya se quieren matar Si das el espacio, a mí me das igual Porque a todo destino siempre le espera un final Obvio, gordos, que no queremos matar Si escucharte habrá gilada, ¿para qué? ¿Y este para qué vino? Solo viene por el RAP Si vengo por rapear, ¿y cuál hay? Si el momento es ese Es bancar a Laguz en las compas que él quiere hacer Te vivís quejando de las compas que se hace Estás primero pa' anotarte y con cara te ves ¿Con cara te ves? ¿Con qué cara? La mima con la cual te mitjaba Pero bueno, no pasa nada Vos estás de relleno No te quiero ni saludar Chao, nos vemos luego Barra se encara Me dicen Messi porque encara Me dicen goleada de la grada Aún así, me siento el rey Estoy metiendo goles descalificativos Del 86 Del 86 Guacho rodillas en tu face You know my name You know my word Pero acá no hay paz Así que pasé yo Si, pasaste vos porque no hay paz No hay vos ni vos, todos los pibes Querés pagar para ver cómo ven Cómo rapea y se vive Y vos decís que yo estoy acá pa' rellenar Rellenata la respiración que te permite Pero bueno, este guacho te mueve Del 86 me conformo con el 99 Pero bueno, guacho es a mí si me conmueve Querés hablar de ejemplo Lo tuyo no conmueve Lo mío no conmueve y no flashez Yo contento por mi mundial El 2023 ¿Qué querés, guau? Porque soy mejor de los rangos Y encima rompo Son los combos de la champion Lo tuyo no conmueve Lo mío lo mueve Guacho, ¿cómo que no conmueve? Si puse la nube, guacho Empezó a llorar nueve Acá llueven nueve Y tenés razón Yo me quedo contento Mientras que acá Rapear se puede Me pongo rejede Si me pongo en modo violento No es por golpearte Saludarte, acá hay respeto 10, un aplauso para los 4 competidores Guacho Si es réplica Que réplica para los 4 Si es réplica pasa uno solo, ¿no? ¿Eh? Si Porque ponele que van a votar réplica entre 2 individuales Pero va a terminar pasando uno solo igual Ah, exacto Ah, tiene aquí todos Claro Bueno 3, 2, 1 A ver, ¿vos a quién votás? ¿A ellos dos? Réplica, boludo Ah, ¿replica entre los 4? Sí, es réplica Réplica a todos ¡Pasa Lucio! No, es réplica entre los 4 Claro, es réplica entre los 4 Lo voto Un aplauso para la réplica, guacho ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Dale guacho Se lo hago así Es la cuestión de activarse Perdón, me levanté bastante tarde El bondí llegó temprano, pero igual arde El hecho de quemarte Vos querés entrar a puras fricciones Fuego cruzado, no hay que preguntarse No hay que preguntarse, pero guacho Apoyo, te hago mierda de la Champions Las Libertadores, es mi tierra ¿Querés hacerlo más completo? Vos me molestás, estás un poco insecto Me miran la cara, solo se entienden los barrones Vos Libertador, yo Libertadores El barrio de Libertadores Activo golpes, diste activo en formación de Kempo, brother En formación de Kempo, brother Libertador o Libertadores Yo Libertad para todes Pero vos te encierro, guacho Gede Si dale guacho Gede, que andan tus temblores Yo soy luchador de Kempo Aparezco a la tabla y rompo tablones Entendés, yo suelo aparecer Y los parto a la mitad Un golpe, que dolor, eh Que dolor, eh Pero guacho, así como sigo De los dolores está comprimido ¿Por qué te pasa? Hablas de Libertadores Porque el guacho se siente no correspondido Valor por dentro, eso siento Pero va a la mierda Porque el cáncer mata por dentro Pero por afuera de tu reserva Guau Vos terrible mierda Yo terrible mierda Con dolor interno Te metí la verga No ¿Qué? Repunto ¿Qué pasó? Perra Si, dale perra Te vivís tirando chistes Pensando que son acotes que te re sirven Pero son abonos pa' esa mierda Y lastimosamente crece tomaco El tabaco te hiela No, pero vos del cáncer no hablás Yo teniendo un hermano con parálisis cerebral Guacho, vos que me contás O cosas que no se habla Si no lo tenés es más Entonces por el pecho, por las circunstancias Siljárselo de beja Un pelo de tu infancia Guau No es Libertadores, broga El hambre hizo que se coman la paloma Sí, sí Última Que se coman la paloma Yo racando el piso Buscando lombrices ¿Qué pensás que hice? Guacho, que me racqué los huevos ¡No, no! Pisé por mis países Bien ¡Buen aplauso para los cuatro competidores, guacho! ¡No te digas, mavina, choco! ¡Pum! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy bien la franquilla! ¡Ahhh! ¡Una sola! ¡Sí! ¡Una! ¡Un dato listo! ¡Buenos y veinte digo! ¡No, no! ¡Dale CED! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasan Bully y Choco! ¡Bully y G23! ¿Bully y G23? ¿Vos? ¡Pasan Bully y Choco! ¡Pasan Bully y G23 guacho! ¡Un aplauso para Pacho y para Lucio!